La temporada invernal para la vacunación con vacuna influenza, que le llamamos temporada así, temporada invernal estacional, que a cada año llevamos a cabo en todas las entidades federativas a nivel nacional y en todos los estados. Empezamos en noviembre del año pasado y vamos a terminar ahorita en marzo de este año. Entonces, son esos meses de frío en donde realmente estamos aplicando la vacuna de influenza. El porcentaje que llevamos de avance hasta este momento es el 96%. ¿Y cuántas dosis son? ¿Cuántas son las dosis que ustedes aplican? Nosotros, sectorial, estamos aplicando, porque aplicamos por todas las instituciones, es un millón 161.168. Entonces, llevamos el 96% aplicado en este momento hasta el corte de este miércoles. Los grupos que nos está manejando el nivel nacional de riesgo para aplicar son, como le llaman población blanco, son niños de seis meses hasta 59 meses para los niños. Les ponemos dos dosis. Y también tenemos grupos de riesgo como tal. ¿A qué le llamamos nosotros población de riesgo de cinco años a 49 años? Son embarazadas, personal de salud de unidades de salud, niños con problemas asmáticos. Es decir, yo que tenemos grupos de riesgo, señorita, que nos está marcando el Centro Nacional de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia. Entonces, nos manejan población blanco, es decir, población de riesgo para niños a partir de los seis meses de edad hasta los 59 meses. A ellos les ponemos dos dosis. Y después manejamos población de riesgo de cinco años a 49 años. Nuestros grupos de riesgo son embarazadas, personal de salud de unidades, personas con VIH, le decía yo, personas con VIH, pero no personas que tengan SIDA. Por supuesto que nada más son personas que tienen VIH. Otras personas que debemos vacunar, personas que tienen diabetes mellitus, obesidad, personas con cardiopatías, con asma y personas con cáncer. A este grupo es a donde están enfocadas las acciones. Disculpe, la cifra que me mencionó de un millón, ¿eso se refiere nada más al entorno a Jalapa o está hablando del Estado de Veracruz? No, en todo el Estado de Veracruz, todo el Estado de Veracruz. ¿Y dónde podemos encontrar esos centros? En los centros de salud, señorita, todos los centros de salud que tienen en las jurisdicciones sanitarias. Ok. Ahí está donde todos los centros están aplicando y de hecho prácticamente estoy ya por concluir la temporada. Como yo bien le decía, ya llevamos el 96% de dosis aplicadas de la meta que teníamos programada. Entonces prácticamente estamos cerrando filas. Bueno, pues le agradezco muchísimo su llamada. No, al contrario, pero pueden acudir a los centros de salud, señorita, ¿sí? Entonces en los centros de salud de aquí pueden acudir, sin embargo ya prácticamente estamos cerrando filas.